Las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales piden que los atletas rusos y bielorrusos sean admitidos lo antes posible en los Juegos Olímpicos de París. Una fórmula pensada para los atletas inicialmente excluidos del deporte mundial tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y luego readmitidos bajo bandera neutral y otras condiciones desde el pasado mes de marzo, sin que su posible presencia en los Juegos Olímpicos se decidiera en ese momento. El Comité Olímpico Internacional sigue sin especificar cuándo tomará una decisión.